El médico cirujano está acusado de homicidio agravado por uso de arma. Es terrible, en serio. Cuando es al revés, cuando es el delincuente, nunca veo esta calificación tan rápidamente puesta. Homicidio agravado por uso de arma. Claro, porque como total los delincuentes salen a laburar, miren que es un laburo, es un trabajo, miren que los delincuentes salen y dicen, yo fui a trabajar. Entonces, yo lo que digo es, yo no le deseo la muerte a nadie, a nadie, a nadie. Pero este delincuente de 24 años murió en su ley. El tipo sabía que puede ganar, la mayoría de las veces gana, alguna vez puede perder. Y la verdad, ¿saben qué? Lo digo siempre. Uno menos. Este enojó de más. No roba más a nadie, no viola más a nadie. Lo digo siempre. Uno menos. Este enojó de más. Por la víctima también. Que Dios me perdone. La única víctima acá es el médico. No. La única víctima es un hombre honesto de la sociedad argentina. Los dos salían a trabajar. Que fue atacado. El médico salía a trabajar. No, no, no. El delincuente le dice que también iba a trabajar. No. El que sale a laburar es el hombre honesto, Luis. El otro es un delincuente. Sí, pero también no tomes este caso en particular. Tomalo en general. No, no, estoy hablando de este caso. Estoy hablando de este caso en particular. Porque yo quiero ver qué es lo que va a hacer el juez. Edu, si tienes...